13 de Diciembre del 2023 Primera lectura del libro de Isaías Tu Señor eres nuestro Padre, tu nombre desde siempre es nuestro Libertador. ¿Por qué no se extravía Señor de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad, ojalá resgases el cielo y desciendas. En tu presencia se estremecerían las montañas, descendiste y las montañas se estremecieron. Jamás se oyó, ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti, quisiera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia. Y andando en tus caminos se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado, y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un vestido manchado. Todos nos marchitábamos como hojas. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie salía del letargo para adherirse a ti. Pues nos ocultabas tu rostro. Y nos entregabas el poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios. Salmo responsorial Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó. Y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu mano proteja a tu escogido, al Hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Segunda lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, a vosotros gracia y paz de parte de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que les ha dado en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en todo. En toda palabra y en toda ciencia. Porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De modo que no careces de ningún don gratuito, mientras aguardas la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mantendrá firmes hasta el final, para que sean irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios el cual los llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios Evangelio El Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén atentos, Vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga inesperadamente, y los encuentre dormidos. Lo que les digo a vosotros, los digo a todos. Velad, Palabra del Señor Permanezcan alerta. Iniciamos con este domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico. En el ciclo B. En el texto de hoy, ocupan el centro del mensaje, las palabras, velar y estar preparados. Acerca del Adviento, no conocemos una fecha exacta de cuándo empezó a celebrarse. Decía el Papa Benedicto XVI, en una homilía, sobre el Adviento. Los cristianos adoptaron el Adviento, para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey, que ha entrado en este pobre provincia, denominada Tierra, para visitar a todos. Invite a participar en la fiesta de su Adviento, a todos los que creen en Él, a todos los que creen en su presencia, en la asamblea litúrgica. Con la palabra Adventus, se quería decir, substancialmente, Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo, o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí, y viene a visitarnos, de múltiples maneras. ¿Cuándo sucederá, y cuál será la señal? El Evangelio, no da noticias para satisfacer, curiosidades. Anuncia plazos, aunque sí algunos pastores iluminados, pertenecientes a las iglesias, pseudo cristianas, dicen saberlo. Nadie lo sabe. Ese día, un discípulo queriendo, escuchar la opinión de su maestro, se lo mostraba diciendo, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Esta respuesta seguramente, los dejó helados. De hecho, los curiosos discípulos, preguntan al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas, y cuál será la señal, cuando todas las cosas, estén para suceder? Querían una fecha específica. Así como un hombre que se va de viaje. Es la historia de un hombre, que antes de salir de su casa, encomienda a cada quien, lo que tiene que hacer. Esta afirmación indica, que no sabemos cómo y cuándo, tendrá lugar el final de la historia humana y del universo. Ni siquiera sabemos cuándo y cómo, tendrá lugar el final de nuestra historia personal. ¿Quién de nosotros sabe a qué hora llegará la muerte? Solo sabemos que vendrá y llegará de repente. Por eso Jesús nos invita a estar vigilantes, para que no nos encuentre dormidos. Por eso, cuando venga el Señor, encontrará muchos durmiendo. Nadie sabe cuándo llegará el momento. El paso de la vida terrena, lo presenta el evangelista, como el momento del regreso del amo. Un regreso seguro, cierto, pero no precisa en sus coordenadas temporales. ¿Cómo debe entenderse la exhortación de Jesús a no ser hallados dormidos? ¿Permanecer despiertos evita los riesgos a los que está sujeta a la vida? Algunos peligros tal vez sí. Por ejemplo, cuidar la salud, conducir con cuidado. Ciertamente esto ayuda. Pero hay otras situaciones que se nos escapan. Y en todo caso, tarde o temprano, todos dejaremos este mundo. En este contexto, ¿qué significa vigilar? No ceder a la tentación, despedar resignados, sin hacer nada. Tendré que dejar todo aquí. Además, no seré yo quien cambie el mundo. Significa no hundirse. En el deprimente, disfrutemos de la vida mientras haya tiempo. Significa no abandonarse a lamentaciones estériles sobre la fugacidad de la existencia, a lamentaciones del pasado, al miedo del futuro. Comunidades perseguidas. Marcos dirige su evangelio a estas comunidades agobiadas por la hostilidad de los romanos. Esas comunidades están sufriendo persecución. Podemos decir que no solo en estos tiempos, todos la vivimos. Pues de lo contrario, teníamos que preguntarnos cómo vivimos nuestra fe. No podemos vivirla en busca de popularidad. El Papa Francisco nos lo enseña con los constantes ataques que sufre cuando exhorta a los cristianos a ser acogedores con los pobres, a estar con los últimos, a no abandonar a los migrantes. El cristiano no sería perseguido si no viviera el evangelio. Nosotros somos barro y tú el alfarero. Israel vive su existencia en forma desordenada y sin temor a Dios. Isaías escribe un pueblo desconcertado que vive la experiencia del exilio, y ahora es al extremo del sufrimiento e invoca el regreso del Señor. En este contexto podemos hablar de una doble espera, la del pueblo que pide a Dios que cumpla su promesa y venga a liberarlos, pero sobre todo el deseo de Dios que espera que regresemos a él. El profeta se hace eco de todos los pueblos de la tierra y pide a Dios que rasgue los cielos y descienda a la tierra para redimir, salvar y enseñar los fundamentos de la verdadera felicidad. San Pablo dice a los cristianos de Corinto que por la gracia recibida Dios los hará firmes hasta el final. Estas palabras son también una forma de sugerir que no tengamos miedo. De la tristeza debemos pasar a la esperanza.